solteros y solteras esta es su lectura de tarot del amor y que es lo que tenemos aquí algunos no la están pasando nada bien antes te invito a que me sigas y que te suscribas aquí a este canal de céntrate en el escritor y compartas este vídeo porque no la estás pasando bien bueno porque algunos están sufriendo por amor esto lo que está pasando algunos han tenido que vivir una situación y aquí lo que pasó es que hubo una tercera persona que se llevó a tu persona especial es así que estás viviendo esta situación de mucho dolor sufrimiento y tristeza eso es lo que tú estás metido no soportas que esto te haya pasado sin embargo hay muchas personas que te dan la mano que te ayudan pero tú vives en una actual situación que nada te da alegría que nada te da gusto estas personas lo único que quieren es que salgas adelante y te vaya mejor en la vida veas la situación de otra forma sin embargo no quieres todavía estás en este dolor en este shock emocional de lo que has vivido llega cambios importantes ahora lo que tú quieres es enfocarte tus estudios dedicado totalmente pero sientes mucha molestia mucho enojo y crees que ahorita que el amor ya no es posible para ti sin embargo la situación que tú estás viviendo no va a ser para siempre es un cambio radical y a veces es bueno vas a conocer a alguien llega una persona que te va a mandar un mensaje y te va a ofrecer ese amor que tú quieres porque espera de nuevo tenerlo en tu vida se va a dar así que ábrete a estas posibilidades y cierra ciclos para que llegue lo nuevo síguenos aquí en centro de tener espiritual suscríbete yo soy es tibio oficial te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto hasta pronto hasta pronto